Hola Susana, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por todos tus comentarios en el Facebook y nada, solo quería cantarte un poquito de mi canción contigo esta morir Y es que tú eres quien consiente a mis caprichos quien me roba los sentidos quien me seda, quien me ama quien me llena de detalles me conquista y me trastona y me hace tan feliz Espero que lo disfrutes, te mando un beso gigante Gracias